La UNCE sigue activa. Desde la Facultad de Humanidades de la UNCE se han realizado cuatro actos de colación virtuales en estos últimos meses de pandemia, en los cuales juraron 60 nuevos profesionales y jóvenes tesistas lograron cumplir con su defensa y continuar con el trayecto hacia su título universitario, el mismo nerviosismo y ansiedad. La familia y los amigos reunidos, idénticos sentimientos, sueños y compromisos. La pandemia ha cambiado las formas, pero no ha logrado detenernos. Para nosotros es un grato placer en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de distanciamiento físico, poder encontrarnos en este espacio virtual para poder celebrar un momento tan importante en la vida de cada uno de nuestros graduados y en la vida institucional también. Un momento muy importante para nuestra facultad, para nuestra universidad, porque damos cuenta de todo el trayecto que hemos venido recorriendo a la par de cada uno de ustedes para que puedan lograr su ansiado título. En el marco del Bicentenario de la Autonomía Provincial y por iniciativa del Gobierno de Santiago del Estero, se creó el Instituto de Investigación e Innovación Legal, una entidad en la que se buscará la transformación digital en el ámbito jurídico. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, participó de esta presentación virtual como parte de las instituciones y organismos que trabajarán junto al mencionado instituto en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales formaron parte del panel virtual denominado la Educación Forestal Universitaria Argentina, presente y perspectivas futuras. En este encuentro online contó con la participación de más de 150 personas de todo el país, entre decanos, docentes, investigadores, estudiantes, egresados y diversos profesionales de la comunidad forestal. Las características esenciales que deben proporcionarse a nuestros estudiantes y futuros egresados, además del conocimiento que uno le puede impartir, son la capacidad de generar el propio conocimiento, el compromiso social, el respeto por la naturaleza, la capacidad de asociar ideas y recursos para innovar y emprender. En representación de la UNCE, el rector Héctor Paz participó del VI Congreso Nacional de Dispositivos Pedagógicos, bajo el lema la educación en tiempos de pandemia. Referentes educativos de todo el país discutieron sobre los esfuerzos llevados adelante en materia de herramientas de enseñanza, aprendizaje y actividades de investigación científica. Las universidades también han sido promotoras de grandes avances para poder descubrir dentro del ámbito de la investigación científica, cuáles son las formas de poder contrarrestar o combatir este virus. Con el objetivo de celebrar el Día del Educador Sanitario, miembros de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud llevaron adelante una jornada virtual titulada La Educación para la Salud y sus Desafíos en los Escenarios Actuales. En dicha actividad se destacó el rol de los educadores sanitarios en el contexto actual y se propició un espacio para el diálogo entre estudiantes, egresados, docentes, autoridades y especialistas en la materia. Mediante un encuentro virtual, autoridades y miembros de las unidades académicas y secretarías que conforman al Rectorado de la UNCE anunciaron el cronograma de celebraciones y actividades previstas para el mes de septiembre. Durante este mes de la educación se llevarán adelante propuestas culturales y de formación académica, entre las cuales se destacan diversos concursos artísticos, la convocatoria a participar de UNCE Innova 4, competencias deportivas online, cátedras y conversatorios virtuales, la nueva edición de la UNCE abre sus puertas y el lanzamiento del nuevo sistema de respuestas automáticas CUNAN-UNCE. Desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCE convocan a la presentación de emprendimientos que contribuyan a la reactivación de la actividad productiva mediante el desarrollo y o adopción de soluciones tecnológicas. Los proyectos podrán acceder a un financiamiento de aporte no reintegrable. Este programa de apoyo a la competitividad proviene del Ministerio de Producción de la Nación y busca financiar mediante el otorgamiento de aportes no reembolsables a emprendedores que colaboren con la reactivación productiva, mediante el desarrollo o la adopción de soluciones tecnológicas y la incorporación de maquinarias, herramientas e innovaciones al proceso productivo. Podrán presentar proyectos emprendedores, entendiéndose como tales a personas humanas o jurídicas que pretendan dar inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente. Para el primer caso, los aportes no reembolsables podrán ser de hasta 550 mil pesos, para el segundo caso de hasta 2 millones de pesos.